Hola amigos de TVWAP, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Mi nombre es Liliana y bueno, yo soy mexicana, sommelier, y es un gusto estar este día con ustedes. Bueno, sommelier es una profesión, realmente es un estilo de vida y realmente aquí estamos hablando de un apasionado también del mundo de vino, puedes estar dando consultorías, distribuidoras, bueno, ventas, dependiendo de cada quien es como una rama muy amplia, pero sí, una persona que está realmente envuelta, no solamente en el mundo del vino, pero también en otros destilados, cócteles. Actualmente estoy trabajando en una línea de cruceros, después de un tiempo también en tierra trabajando en restaurantes en la Ciudad de México o en hoteles. Pues fue bien curioso, llevo ya casi, yo creo, cinco años, estuve interrumpido, pero yo creo que ya en total como cinco años, cuando supuestamente iba por un contrato para la aventura, ¿no? Para viajar, para conocer, para ahorrar un poco, para practicar inglés y seguir con mis certificaciones. Fue como un asunto un poco más informal, pero ya una vez que me adentré a este mundo, dije, de aquí soy y bueno, aquí sigo. ¿Cuál es la cantidad de botellas? En este caso, yo comencé como familia a bordo, pero he ido subiendo en rango y actualmente regreso como Beobrash Manager, entonces ya voy como la cabeza del departamento y soy precisamente la encargada de realizar ahora esa planeación y esas compras para que cuando las personas vayan estemos con toda la oferta a bordo. Se consume mucho vino espumoso, de hecho, porque hay muchas celebraciones también que la recepción con el capitán, algunas fiestas que también se da mucho, mucho vino espumoso como bienvenida. Y también cuando estamos haciendo recorreros, por ejemplo, en el Caribe, un ambiente como un poco más caluroso, se consume más este tipo de vinos. No les he contado, pero yo creo que tal vez alrededor de 70 países, tal vez. Es muy emocionante porque, bueno, ya acabo de cambiar de pasaporte porque se me venció el anterior, pero el otro sí quedó casi lleno de todas las hojas y nosotros nos manejamos con distintos documentos. Tenemos el pasaporte que sí me emociona cada vez que me ponen una entrada o una salida y cuando más se llena es bastante emocionante. Y también tenemos una libreta de mar, que es como un pasaporte también, pero de entrada y salida y en cuestión de barcos un control. Y tenemos una visa, manejamos una visa americana, pero para tripulación, que me parece que es la misma que también maneja la tripulación aérea. Entonces es su tipo de visa especial. Entonces manejamos tres documentos para poder trabajar a bordo, que la compañía también te apoya para tramitar. No te voy a decir que, o sea, sí también puedes conocer países, pero tampoco quiero engañar a la gente, ¿no? Porque hay quienes me preguntan y muchas veces vamos con la idea. Yo fui con la idea de, ok, voy a estar viajando y por eso voy y muchos vamos por eso. Y el tiempo a bordo, el tiempo libre es muy limitado. Entonces sí tienes oportunidad de conocer ciertos países, pero si para alguien es como que el principal motivo o el único motivo, sí me gustaría comentarles que sucede, por supuesto, pero el tiempo libre es muy limitado. Afortunadamente sí, ¿no? El lograr ver ciertos países y en ocasiones que se repite el itinerario, entonces logras ver un poquito aquí o allá y vas conociendo poco a poco. O dices, quiero regresar a este lugar de vacaciones por una semana o dos, está fabuloso. Entonces yo creo que de lo mejor es justamente eso, viajar, aunque sea limitado. También el conocer gente y tantas culturas, tantas nacionalidades, el aprender a manejar un entendimiento y un respeto en esa parte cultural, aprender de otras personas, es yo creo que de lo más enriquecedor que he tenido en mi vida. Es algo que recomiendo porque lo que para nosotros puede ser algo positivo, una broma, alguien más puede ofenderse. Entonces sí es como que una parte muy enriquecedora y sobre todo que hay muchas oportunidades a bordo. O sea, yo soy una persona un tanto adicta al trabajo, bueno, amo mi trabajo y lo que me gusta es que a bordo las oportunidades son enormes para seguir subiendo y subiendo. Muchas veces en tierra, no sé en algún restaurante, llegas y yo amo estar en restaurantes también, no me quiero, no pienses que hablo mal. Pero si llegas a un punto, por ejemplo, en gerencial, pues qué más te queda, tal vez volverte socio, ¿no? Porque de ahí qué más hay. Bueno, a bordo hay muchas oportunidades, es prácticamente un hotel al mar y es algo que a mí me encanta, que sigues creciendo y aprendiendo todos los días y siempre con una motivación de que puedes hacer más en tu carrera, si es que así lo deseas. Son contratos, dependiendo de la posición, ocho, seis meses, cuatro meses a bordo, sin días de descanso. Entonces físicamente es pesado y emocionalmente, mentalmente también lo puedo llegar a hacer. Entonces al inicio es muy difícil adaptarte y sucede que o lo odias y te quieres bajar de inmediato o de plano ya se te hace como un tanto adictivo, ¿no? Es complicado llegar a ese punto y yo creo que sí la parte de extrañar a tu familia y es apegarte un tanto en la parte familiar, emocional que mencionabas, también social, el alejarte de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, es complicado. Entonces tienes que ser como que muy, muy fuerte mentalmente para que no te gane eso y no te afecte también en la vida laboral. De verdad que les recomiendo esto como experiencia. Es muy gratificante también te encuentras con tantos retos y te pruebas contigo mismo. Muchas veces regresas totalmente diferente la manera de ver las cosas y de verte lo que eres realmente capaz en ciertos momentos que no suceden aquí. Yo les recomiendo esto a todos. Y bueno, no solamente hotelería, que en hotelería las oportunidades son infinitas, pero lo que mencionabas, ingenieros y hay varios departamentos más técnicos también que pueden tener muchas oportunidades. IT también, si alguien está más en la cuestión tecnológica, también hay oportunidades a bordo muy, muy buenas. Y bueno, es como una pequeña ciudad en alta mar, entonces échenle un vistazo a páginas web. También hay ciertas agencias que se dedican a apoyar, a reclutar, pero de verdad que es una experiencia que les va a cambiar la vida. El haberles compartido lo que hago también me llena y espero poder también contagiar estas bellas oportunidades con ustedes. Y nada, es un gusto haber estado con ustedes. Y nada, es un gusto haber estado con ustedes. Gracias.